Hola, yo soy Marco de marcoayuso.com y te doy la bienvenida a esta serie de videos que yo he titulado Empieza aquí, que me encantaría que fueran los primeros videos que vieras sobre mí y sobre esta idea medio loca, pero espero que te haga mucho sentido, que es vivir haciendo lo que te apasiona, amar tu vida, amar tu trabajo, cambiar el mundo, cambiar tu mundo y ser inmensamente feliz en el camino. En estos videos vamos a platicar desde la parte inicial, que es descubrir lo que te apasiona y tener esa claridad respecto a cuáles son tus pasiones. Y en el último video vamos a platicar de cómo, no, el otro extremo, que es vivir de eso, de vivir de tu pasión, poder escalar tu negocio y poder tener un proyecto que te permita tener un estilo de vida, es decir, una vida que gire en torno a lo más importante para ti y que te permita tener las que considero son las cuatro libertades básicas de un estilo de vida y de eso platicaremos en el último video. Pero en este primer video quiero que nos enfoquemos en la primera parte, que es descubrir tus pasiones o tener esa claridad al 100% de qué es lo que te apasiona. Esa es una de las preguntas que más recibo y que más me hace la gente. Es Marco, ¿cómo puedo saber cuál es mi pasión? ¿Cómo puedo saber si esto que me gusta o esto que me apasiona realmente es mi pasión? Como que buscan que alguien o alguna herramienta les diga, esta es tu pasión en la vida y esto es lo que viniste a hacer en este mundo o a este mundo. Y vamos a platicar de eso primero, de los mitos. Yo creo que hay muchas cosas que creemos equivocadamente, cosas que hemos aprendido de nuestros padres, de la sociedad, de nuestros maestros, de la forma en la que funcionan muchas cosas, que equivocadamente nos mantienen amarrados, por decirlo de alguna forma, y no nos dejan ver nuestras pasiones ni nos dejan vivir de otra manera. ¿Cuáles son estos mitos? El primero, y yo creo que uno de los más comunes, es que la pasión es algo que es para la gente creativa o que tiene que ver con la diversión de los fines de semana. La pasión no puede estar ligada al trabajo, porque ese es otro mito. Pensamos que el trabajo tiene que ser algo que no se disfrute. Incluso por ahí hay una frase con la que ya yo no estoy muy de acuerdo, se le atribuye a Confucio y que dice, voy a parafrasear, pero aquel que hace lo que ama nunca tendrá trabajo en su vida. Y yo creo que es equivocada esa noción del trabajo, porque no tiene nada de malo trabajar. Si lo haces en lo que te apasiona, por supuesto que vas a trabajar, vas a trabajar con gusto. Habrá momentos en los que trabajes demasiado, habrá momentos en los que te dediques mucho a sembrar y después vendrán las etapas en las que puedas cosechar los frutos y los resultados, pero la pasión puede y debería de estar presente en todo lo que haces en tu vida. Por ahí hay un dato de Harris Interactive que encontró que a cuatro de cada cinco personas en el mundo no les gusta, no les apasiona lo que hacen y eso es triste. Y no estoy hablando solo de trabajo, sino de la vida en general. Lo que me lleva al segundo mito, muchas veces pensamos en pasiones solo como actividades que vamos a hacer para recibir algo a cambio o actividades que se conviertan en hobbies. Y no pensamos en pasiones como algo mucho más amplio. En lugar de pensar en las pasiones solo como actividades, deberíamos empezar a pensar en las pasiones como cosas, personas, emociones, experiencias, sentimientos que nos hagan sentir completos. Entonces cuando vemos las pasiones de esa forma, el espectro se abre por completo. Y si bien es cierto, sí, sí puede haber actividades que sean una pasión, como tocar la guitarra, hacer repostería, viajar por el mundo, tomar fotografías, estar en medios digitales. También puede haber pasiones, como puede ser, te comparto una mía, disfrutar de la vida con mi familia. Y no significa como tal una actividad, sino es una sensación, una acumulación de muchas cosas que a mí me hacen saber que estoy disfrutando de la vida con mi familia. Entonces eso sería lo primero a lo que yo te invitaría, empezar a cuestionar la forma en la que ves tus pasiones. Otro mito en torno a las pasiones es que si no sabes qué te apasiona, hay algo que está mal contigo. Estás roto de alguna forma o estás descompuesto. Si no descubriste tu pasión a los 17, 18 años cuando estabas en el proceso de iniciar o de elegir una carrera, entonces hay algo mal contigo. Y lo cierto es que no es así porque tenemos que empezar a ver la vida más que como un solo proyecto de muchísimos años que podemos estar aquí. Debemos empezar a verla como una serie de proyectos. Y lo que te apasionaba a los 17 o 18 años no necesariamente tiene que apasionarte a los 22 cuando termines esa carrera o a los 25 o a los 30 o a los 40. La vida cambia, tus circunstancias van a cambiar y tus pasiones muy probablemente cambien. Entonces, más que clavarte, por decirlo de alguna forma, en encontrar una pasión, una actividad que sea eso que te llena, ¿por qué no mejor darte la oportunidad de conocerte, de saber cómo identificar una pasión? Lo que me lleva al último mito que nos mantiene alejados de este tema de las pasiones y es que pensamos que las pasiones son solamente cosas que nos hacen sentir ¡Wow! Conocemos a apasionados que los vemos completamente llenos de energía y hasta el tono de voz, gritan, viven su pasión al máximo. Y si nosotros no tenemos nada que nos haga sentir a ese nivel, pensamos una vez más que hay algo que está mal con nosotros y que por lo tanto no tenemos una pasión o no tenemos pasiones porque no nos sentimos así. Y lo cierto es que cada quien vive sus pasiones de la forma en la que las quiera vivir y las siente de la forma en la que las sienta y punto. Hay pasiones que te hacen sentir tranquilo, que te hacen sentir en paz. Lo mismo que hay pasiones que te pueden sentir, que te pueden hacer sentir vivo, lleno de energía. Lo que sí es cierto es que al final, independientemente del tipo de pasión o de la forma en la que lo vivas, el sentimiento que te tiene que dejar tu pasión o tus pasiones es que tu vida está completa y tu vida tiene un sentido. Ahora hablemos del tipo de pasiones. He encontrado que hay distintos tipos de pasiones. Primero, vamos a hablar de que hay pasiones de actividad o pasiones de acción que yo llamo. Que son, sí, como tal, actividades que puedes llevar a cabo y son relativamente fáciles de encontrar. La clave en estas pasiones está en que hagas siempre cosas diferentes y no caigas en el hábito y en la costumbre de hacer siempre lo mismo porque entonces puede ser que te aburras, puede ser que esa gran emoción por hacer algo se pierda y estás desperdiciando de alguna forma la vida y la oportunidad de intentar siempre cosas nuevas. Esas pasiones, las pasiones de acción, son relativamente fáciles de encontrar y la clave, insisto, está en que hagas cosas diferentes. Después hay otro tipo de pasiones que son las pasiones que yo llamo del cómo. Es decir, de la cabeza podrían ser también pasiones de la cabeza respecto a que tienen que ver con cómo quieres vivir, cómo quieres hacer las cosas. Podrías, tal vez a ti te gusta la actividad, pero no te gusta la forma en la que estás llevándola a cabo. A lo mejor no te gusta trabajar para alguien, te gustaría ser dueño de tu propio proyecto, de tu propio negocio. Y como no lo estás haciendo, esa actividad que disfrutas y es una pasión, la forma en la que la estás llevando a cabo está rompiendo todo para ti y ahí es a lo mejor en donde está la desconexión. Entonces piensa en cómo podrías conectarte a nivel del cómo, qué cosas son importantes para ti, cómo es importante llevar a cabo las cosas para ti y haz algo al respecto. Y después están las pasiones del corazón, las pasiones que tienen que ver con el propósito de vida, con el legado, con la razón por la que estamos aquí. Entonces cuando logramos alinear los tres tipos de pasiones, cuando los tres niveles están presentes en nuestra vida, yo digo que empieza a suceder magia. Empiezan a aparecer cosas, personas, situaciones, experiencias, alineadas con esos tres niveles, con las cosas que son importantes para nosotros y empezamos a vivir fluyendo con la vida. Las cosas suceden, me gusta decir que de forma mágica, porque me gusta creer en ese concepto, pero la verdad es que es solo la consecuencia lógica de estar conectado con tu corazón, con tu alma, con tu propósito de vida y estar siendo de servicio para los demás. Ahora, también es importante definir o tener claro que hay también tipos de pasiones en cuanto a nuestra vida. Yo creo que esas son las principales pasiones que deberíamos encontrar. Independientemente de si queremos emprender un negocio, queremos tener un proyecto digital, ganar dinero por internet, etc. Lo importante, lo más importante es que definamos cuáles son nuestras pasiones en la vida. ¿Qué hace a tu vida ser ideal y estar completa? Y cuando tengas esas pasiones claras, entonces podrás construir sobre esas pasiones el resto de tu vida. Y si quieres emprender, entonces ajustar tu emprendimiento y las pasiones de tu emprendimiento a tus pasiones de vida. Si para ti es importante, por ejemplo, a nivel de tu vida, pasar tiempo con tu familia, entonces será esencial que construyas un proyecto y que elijas un proyecto que te permita tener tiempo para disfrutar a tu familia y que no termines cometiendo el error que muchos emprendedores cometen, que es el de construirse un autoempleo. Y terminan trabajando muchas veces mucho más que si fueran un empleado de alguien más. Sí, se dicen que lo hacen por ellos y de alguna manera lo entiendo y lo justifico, pero no es lo ideal. Si estás construyendo algo para ti, mejor construyelo en torno a como quieres que sea tu vida. Ahora, ¿cuáles son las claves? Te darás cuenta que el tema de la pasión es inmensamente grande y amplio y cada una de las personas es diferente en este sentido. Pero vamos a tratar de ver cuáles son las claves para descubrir tus pasiones, para tener esa claridad respecto a qué es lo que te apasiona. Lo primero es que aprendas a escuchar a tu corazón. Es hacer un poco al lado la razón. Sí, es imposible, somos seres humanos y por lo tanto pensamos, pero es tratar de conectarnos más con la forma en la que sentimos, cómo nos hace sentir las cosas. Si te levantas todos los días con un pesar por todo lo que tienes que hacer, hay algo que no está funcionando al 100% en tu vida y necesitas cambiarlo. Si tienes tu propio proyecto, pero hay algo que te hace sentir mal, que no te hace sentir al 100%, entonces necesitas resolver esa parte para poderte volver a conectar con tu corazón. Eso es esencial. La segunda clave es que cuestiones la forma en la que se vive, lo que yo llamo los deberías. Todos nosotros, de acuerdo a los distintos papeles que jugamos en la vida, tenemos lo que yo llamo deberías. Por ejemplo, yo soy padre, soy esposo, soy hermano, soy hijo, soy hermano mayor, soy hombre, soy dueño de un negocio, soy dueño de un negocio digital. Y más a cada uno de esos papeles, tengo muchos deberías que la sociedad espera de mí. Como padre, yo debería ser de cierta forma, comportarme de cierta manera, buscar ciertas cosas. Como esposo, yo debería de ser de cierta forma, debería de actuar de cierta manera. Y lo cierto es que todos esos deberías no son más que opiniones de los demás y opiniones de la sociedad que muchos de nosotros tomamos como reglas bajo las cuales debemos de construir nuestra vida. Y no necesariamente tiene que ser así. Por ejemplo, voy a decir que algo, algo que puede resultar polémico, pero es un ejemplo de cómo deberíamos de cuestionar los deberías. Se supone que todos deberíamos, si queremos un buen futuro, deberíamos de estudiar una carrera en la mejor universidad posible para después conseguir el mejor empleo posible en la mejor empresa posible y en base a eso poder tener un futuro bueno, un futuro abundante, un futuro que se vea bien. ¿Quién dijo que esa es la forma en la que mejor deben de suceder las cosas? Simplemente cuestionalo, cuestiona la forma en la que la sociedad te hace vivir porque muchos de esos, muchos de esos deberías, los has adoptado seguramente como reglas bajo las que vives tu vida y probablemente por ahí va esta desconexión y por ahí va el hecho de que no estés viendo cuáles son tus pasiones y cuáles son las cosas que son importantes para ti. Y finalmente, la tercera clave sería intentar siempre cosas nuevas. Ahí tenemos un pequeño problema. El ser humano está diseñado para funcionar a base de hábitos y a base de programas que se repitan siempre. Siempre te lavas los dientes de la misma forma, te vistes de la misma forma. Si tienes un auto, seguramente te ha pasado que vas de tu casa a algún lado, manejas y muchas veces no recuerdas qué sucedió en el camino, solamente te das cuenta que ya llegaste a tu destino. ¿Por qué? Porque todo esto lo hacemos de manera automática. Entonces, rétate, yo lo llamo, a vivir. Rétate a hacer cosas diferentes siempre, a intentar métete a clases de algo que nunca en la vida hubieras pensado tomar clases, clases de salsa, clases de manualidades, clases incluso que alguien podría juzgar que no son para hombres o para mujeres. Inténtalo, cosas nuevas que formen parte de tu vida siempre y solamente así vas a poder tener experiencias nuevas, experiencias diferentes en base a las cuales puedas decir esto me gusta, esto no, esto lo amo, esto no. Y venga la parte más importante, hacer lo que te apasiona, llega un punto en el que se convierte en una decisión, los que hacemos lo que nos apasiona no es por casualidad ni es porque alguien decidió que nosotros éramos los afortunados que íbamos a hacer lo que nos apasiona, llega un momento en el que tienes que decidir en favor de lo que es importante para ti y empezar a armar tu vida y todo se desprende de tener la claridad de cuáles son tus pasiones. Entonces, yo me despido de este video y te dejo con una pregunta, ¿cómo sería tu vida ideal? Piensa en tu vida en general, en todos los aspectos, cuestión personal, profesional, familia, relación de pareja, relación contigo mismo, finanzas, crecimiento espiritual, absolutamente todos los aspectos de tu vida y piensa cómo sería tu vida ideal, qué haría que tu vida fuera si no perfecta, así ideal, que pudieras estar completa, total y absolutamente feliz por todo lo que eres, lo que tienes y lo que haces, esa idea, esa visión es el inicio de descubrir tus pasiones y de poder armar tu vida como quieres que sea y no vivirla en torno a lo que los demás dicen que es la forma en la que lo tienes que vivir. Llévate ese cuestionamiento cómo sería tu vida ideal y yo te veo en el siguiente video, en el siguiente video vamos a platicar de qué es lo primero que tienes que hacer. Si ya sabes qué te apasiona o ya tienes una idea bastante clara de cuáles son tus pasiones pero todavía no estás en el punto en el que quieres emprender, en internet pero ya quieres empezar a prepararte vamos a platicar de eso en el siguiente video yo soy Marco de marcoayuso.com deja un comentario comparte por favor este video con todas las personas a las que creas que les pueda ayudar yo te agradezco tu tiempo te agradezco tu atención y nos vemos en el próximo video.